Han visto Peter Pan o lo han leído, o lo han oído, bueno pues yo soy Wendy, porque también puedo ser mujer, ¿por qué no voy a poder ser mujer? Y estoy francamente indignada, porque Peter Pan me trajo a nunca jamás con puro engaño. Peter me dijo que íbamos a volar con un polvito, ya, no será el mismo polvito que se mete el camarada que estaba hace rato a lo mejor, bueno, un polvito mágico que echa por encima y que íbamos a volar y que íbamos a tener aventuras con los piratas y que había ríos infestados de cocodrilos que comían las manos del Capitán Garfio y que había tribus de indios. Todo eso me dijo para traerme a nunca jamás, pero la neta, la neta, la neta es que lo único que quería Peter Pan es que yo fuera la mamá de los niños perdidos y eso esencialmente son chingaderas. Son chingaderas porque ese es el rol que le asignan a las mujeres y entonces dicen, ah no, pues si tú eres mujer tienes que ser la mamá de los niños perdidos, tú no puedes tener aventuras, ni ser pirata, ni volar, ni nada. En el siglo XIX, toda la literatura del siglo XIX había de dos opas, o eras como Wendy, que ibas a ser la mamá de los niños perdidos y por eso te llevaban a nunca jamás, o una amante trágica. Y cuando digo una amante trágica, pienso en Madame Bovary. ¿Han oído hablar de Madame Bovary? Bueno, todas eran o pirujas o se morían por extraños motivos. La dama de las camellias tenía tuberculosis, Ana Karenina se suicida tirándose a las vías del tren, a las mujeres les iba del demonio. Bueno, yo soy Wendy y vine hoy aquí a quejarme de que Peter Pan me trajo a nunca jamás con engaños.